Vean nada más, esto es Acapulco, voy a ir contando estos días que voy a estar acá, todas las experiencias, todo lo que he pasado yo en este puerto heredense tan hermoso, así que les voy a ir contando mis anécdotas y todas las cosas padres que me han pasado en mi vida, las cosas bonitas de mi vida. Gracias.